Este es de chamaco, es como si lo hiciéramos medio mambiao, por chamaco Ramírez, entonces es como que, 1, 3, empieza así, 1, 3, a la derecha, al frente, agarro la bandera y la planta. Vamos a la primera escena, aquí en el residencial Nemesio Canales, porque aquí, porque le estamos haciendo un maneje a Marvin Santiago, y vamos a estar en su casa, aquí fue donde Marvin vivió, se crió, tenemos un corillo de bailarines, ustedes van a ver, vamos a ver si el gas pela, está empezando el día, esto va a ser largo. Bueno, nos encontramos aquí en el camper, haciendo los cambios, me tocó hacer un personaje, dentro del video de, vamos a ver si es gas pela, así que cuando me juegue a mi mamá, miren esto, me han transformado, soy él, el personaje del barrio ahora, ven acá, es esto, así que, estamos completamente convertidos, ahora no es Víctor Manuel, ahora es para Popocote, el rey del barrio, vamos para allá, ahora Mickey Boo va a saber si el gas pela, porque él tiene un montón de tatuajes, para hacerle competencia, vamos a verlo allá. ¿Quién es mejor que el de los 90 piquetes, Mickey? ¿Cómo que se siente cantando salsa? Superativo, no te puedo mentir, entiendes, grabar con una leyenda como tú, un artista respetado, que me invitara para tu proyecto, para estar conmigo, para mí es una bendición, y papi, estamos aquí metiendo manos, tú sabes que los Ginos fallamos, vamos a ver si chau, 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 chau.